Ya estrenarán episodios de la temporada 6 de Miraculous más pronto de lo que parece, además tuvimos los primeros minutos de algunos episodios de la temporada 6 y se ha revelado lo que aparentemente es el traje de Lila como Hawk Moth. Ya es final de mes así que si te has perdido de alguna novedad de la serie que ha salido o simplemente no has estado tan atento o atenta, este es tu video porque aquí vamos a repasar todo lo que se ha revelado de la sexta temporada hasta el momento. Así que vamos a empezar con el primer punto, claro que ya se van a estrenar los nuevos episodios de la sexta temporada y esto fue revelado gracias a dos medios, primero una lista de Disney en donde aparece particularmente que la temporada 6 de la serie, como podrán ver aquí todo este tema de registros que no entiendo, pero lo más importante es que cuando ponemos en Release Date que es fecha de estreno, dice 2024. Básicamente sí confirmando que no habrá que esperar ya mucho tiempo para que la temporada número 6 finalmente llegue, ¿vale? Quiero decir, no la han pospuesto hasta el 2025 o algo de ese estilo que ya saben ustedes que sobre todo a Miraculous le encanta hacer. Pero además, la segunda confirmación de esto vino gracias a una entrevista que hizo en un medio llamado Licensing International, Jacob Zag, que es básicamente el hermano de Jeremy Zag y que también trabaja en Zag Animation. Básicamente dice lo siguiente, primero habla sobre el videojuego que va a salir el siguiente mes. Nuestro primer juego de consolas con Game Mill Entertainment fue un increíble éxito en Estados Unidos y alrededor del mundo y no podemos esperar para que los fanáticos también se enganchen con sus superhéroes favoritos en este nuevo videojuego. Todo este tiempo es bastante emocionante para los fanáticos que además del lanzamiento del juego también están esperando nuestra primer celebración global de un Miraculous Day que se llevará a cabo el 28 de septiembre y que incluirá bastantes eventos especiales con algunos patrocinadores y medios de retail. Así como también la nueva temporada 6 que vamos a empezar a estrenar a finales de este año. Por supuesto, si leemos entre líneas aquí hay dos cosas sucediendo. La primera es que efectivamente ya no falta mucho para que estrenen los episodios de la temporada 6 y por lo tanto solo habrá que esperar un par de meses porque básicamente ya estamos en septiembre. Así que al año ya no le queda mucho tiempo. Pero más importante aún lo que mencionó aquí es que el próximo 28 de septiembre habrá un evento llamado Miraculous Day ya no solo de Brasil, ya no solo de Glove, sino a nivel mundial en donde parece ser van a pasar bastantes cosas, bastantes cosas interesantes. Donde posiblemente vamos a ver ahora sí un tráiler oficial de la temporada 6, posiblemente vamos a ver ahora sí el tráiler del especial de Londres porque tampoco es como que puedan esperar mucho ya que el especial de Londres tiene fecha de estreno para octubre o noviembre. Así que el próximo 28 de septiembre, anoten la fecha, va a ser un día bastante importante para la comunidad de Miraculous. Pasando al segundo punto, las dos escenas de la sexta temporada que se han revelado también son un tema bastante importante, vamos a leerlas a continuación, ¿vale? La primera de estas escenas transcurre en un episodio el cual evidentemente todavía no sabemos cuáles pero sí que son los primeros minutos y tiene que ver con Luca, Adrian y Marinette. Y cito. Dentro de la habitación de Adrian durante el día, Marinette baja muy ansiosa, a lo que Luca le dice, hola Marinette, estoy muy feliz de verte. Marinette se sorprende y se da la vuelta, Luca está en una pantalla gigante, viéndola, sonriendo de oreja a oreja, a lo que Marinette contesta, ah, Luca. La imagen de Luca se apodera de toda la habitación y parado frente a la pantalla, incluso el propio Adrian se ve bastante pequeño, así que Marinette se une a él. Luca les pregunta, ¿cómo están las cosas entre ustedes dos? Adrian es todo sonrisas y le contesta, las cosas van geniales, gracias Luca, a lo que Luca le contesta, estoy muy feliz de escuchar esto. Sin embargo, Marinette no se puede quedar quieta y le dice, sí, eso es cierto, yo también estoy muy feliz de que te hayas conectado y de que nosotros estemos conectados, de que todos estén conectados y de que todo esté bien. Bueno, de que todo esté muy bien. Estas emociones me han dado hambre, así que voy a hacerme un sándwich. Adrian sonríe, ya acostumbrado a este tipo de acciones por parte de Marinette, pero Luca se ve bastante decepcionado de escuchar que ya se va a ir. A lo que Marinette contesta, no me esperen, no tienen mucho tiempo para prepararse y necesitamos estar listos si queremos que la sorpresa de la señora Bustier quede perfecta. Marinette se va de la habitación pasando junto a Iván. Ya he hecho videos de teorías de esta escena y de la siguiente también, así que aquí no me voy a extender en esto, pero la siguiente escena es la siguiente. Dentro del cuarto de Marinette durante el día. Marinette y Alia en sus pijamas están viendo un pizarrón con dos columnas. Alia usa una regla para apuntar a las fotos que están en la columna de la izquierda y dice... Entonces, el portador del Miraculous de la mariposa era conocido como Hawk Moth, luego Shadow Moth y luego Monarch. Sabemos que ha sido derrotado y que su Miraculous tiene una nueva portadora. Y lo que sabemos sobre esta nueva portadora es que... Y a la vez, Alia apunta hacia la columna que está en la derecha, sin embargo, está vacía. Marinette se agarra la cabeza con ambas manos completamente frustrada y dice... Nada, no sabemos absolutamente nada. Es aún peor que antes. Y entonces, Alia se une a Marinette en un costado de la cama y le dice... Esto no es tan malo. Nosotros tampoco sabíamos nada de Monarch anteriormente y aún así logramos derrotarlo. Marinette ve a su amiga completamente devastada. Eso no es cierto. Sabíamos mucho acerca de Monarch, simplemente que no estaba escrito en el pizarrón. Y ahí está la segunda escena. Seguramente estos son los primeros minutos de algún episodio, quizá del mismo, quizá son de diferentes episodios. Eso la verdad es que no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que son escenas que son de la sexta temporada, ¿vale? Dicho eso, pues ya está. Vámonos ahora al tercer punto que es la nueva imagen de Marinette. Hace poco hice un video de esto porque fue lo último que se reveló. La imagen es la que estás viendo ahora en tu pantalla. Por supuesto que temas más, temas menos. Hay que destacar que la animación se ve genial. O mínimo, mejor dicho, las texturas del personaje se ven genial. Porque como ya sabemos, la animación se refiere específicamente al movimiento de cada personaje. No exactamente a cómo se ve estéticamente. Pero bueno, igualmente la iluminación del entorno, la iluminación del cabello, de la ventana detrás y todo. Sí que nos hace ver que la animación ahora se ve espectacularmente bien. Y que ya ha avanzado a verse algo similar a los detalles de la película. Por lo que tendremos que acostumbrarnos. Mucha gente dice que no le gusta esta nueva animación. También dice que Marinette se ve más joven y no se ve más adulta. Yo también lo creo. Y bueno, simplemente creo que es tema de acostumbrarnos. Por favor, acá abajo en los comentarios dime, ¿qué opinas acerca de esta nueva imagen de Marinette? Para finalizar este punto, esto fue compartido por el creador de la serie Thomas Astro que a través de su cuenta en Twitter. Cuando básicamente citó un tuit en donde estaban alabando esta nueva animación. Y él dijo que sí, la nueva temporada va a ser genial en términos de animación. Y la verdad, yo lo creo. Que justamente hablando de términos de animación en el punto 4. Hace unos días se llevó a cabo el Licensing Con en Brasil. En donde básicamente estuvieron proyectando el tráiler de la temporada 6 y del especial de Londres. Nuevamente, solo que ahora en una mejor calidad. Y sin que aparecieran estas letras que eran molestas que decía Miraculous Corp. Básicamente esta versión HD del tráiler, entre otros temas, nos deja ver que sí. Thomas Astro tenía razón. La animación es genial. Yo ya hice un video analizando todo esto. Y por qué digo que es genial entre muchos apartados técnicos. Como la iluminación, los fondos, etc. Así que si quieres ir a ver el video donde doy más detalles de eso. Puedes ir a verlo, está en mi canal. Es uno de los más recientes que he subido respecto a este video. No me voy a explayar tanto aquí. Simplemente pues estás viendo las imágenes. Y la verdad es que se ve bastante bien. En el punto número 5, ahora sí, vámonos a algo que sucedió a mitad de este mes. Gracias a los estudios en Estados Unidos. Y es que, como pudimos ver a mitad de mes, la voz de Lila y de Marinette volvieron al estudio de grabación para grabar algo de Miraculous. No sabemos exactamente qué era. Porque puede ser el videojuego que va a salir pronto y que también va a estar doblado en inglés. Seguramente puede ser también de la sexta temporada. Puede ser en realidad de cualquier proyecto. Pero en una de las stories de la actriz de doblaje de Marinette. Que luego borró. Lo cual pues evidentemente lo tenía que hacer. Ya que se le filtró algo. Era esta imagen. La cual mucha gente pudo notar que o bien se trataba de Lila con su nuevo traje de Hawk Moth. Mejor dicho, Chrysalis. Que es así como se va a llamar en la siguiente temporada. O bien mucha gente pensó que era el personaje de Adrien. Sin embargo, la verdad es que si a mí me lo preguntas, yo me decanto más porque sea Lila. Parece que su traje no necesariamente tiene que ser de color morado. Puede ser de color amarillo. No sería nada extraño dada su naturaleza de estar cambiando constantemente de identidad. Ni tampoco sería extraño dado que sí que hay mariposas de color amarillo. Así que bueno, por aquí les dejo esta imagen. Yo la verdad es que no sé qué pensar. Tanto puede ser alguien random. Como puede ser una escena random. Como puede ser Lila. La verdad es que no se alcanza a ver por la baja calidad que tiene. Ya que esto fue literalmente en un segmento que grabó por accidente. Y no fue a propósito. Igualmente hice un video dedicado a este punto en particular. Por si quieres ir a verlo. Pero bueno, si no, pues yo creo que sí es que se trata de Lila. Y aquí está. Como punto número 6. Hace nada, literalmente hace un par de días. Una de las embajadoras de SAG. Llamada Angry and Agreste. En su Instagram. Declaró algo sobre el especial de Londres. Y es que en una sesión de preguntas y respuestas. Le preguntaron lo siguiente. Básicamente dice. ¿Qué es lo que podemos saber sobre la temporada 6 y el especial de Londres? A lo que contesta. De nuevo, yo no puedo decir absolutamente nada. Pero sí que te puedo decir que este especial es el setup perfecto para la temporada 6. O sea, básicamente se refiere a que este especial es como la preparación perfecta para lo que veremos en la siguiente temporada. Lo cual, la verdad es que yo sí lo creo. De hecho, creo que este especial va a ser el más importante de todos. Ya que seguramente es el que va a conectar la anterior temporada con esta nueva. Y la verdad es que con un cambio tan grande como el que veremos en la sexta temporada. Este especial sí tiene pinta de ser muy importante. Y tiene pinta, por supuesto, de que va a ser el mejor. ¿Vale? Igualmente yo no me atrevo a decir nada más. Pero tiene sentido. Sinceramente. En el siguiente punto, el punto número 7. Los 5 Akumas de la sexta temporada de la serie. Glove, a través de su propio Miraculous Day, que fue el 8 de agosto. Aparte todavía del que vamos a tener a finales del mes de septiembre. Declaró algunas cosas que son interesantes. Ya que nos pueden dar pistas de algunos Akumas que aparecerán. Y que en teoría, pues a priori parecen ser 5. La primera declaración que dio fue básicamente. Que en la siguiente temporada íbamos a conocer a los abuelos de Adrian. Aunque no dio detalles sobre si se trataba de los abuelos paternos o maternos. Pero de cualquier forma, el hecho de que conozcamos a los abuelos de Adrian. Ya es muy interesante por sí mismo. Ya que nos hablará sobre o bien la familia de Emily. O bien la familia de Gabriel. Que de cualquier caso, va a ser interesante. Y seguramente así como hicieron los abuelos de Marinette. Cuando debutaron en la temporada 3 y la 2. Seguramente van a ser akumatizados. Por lo que entonces ahí tendríamos a un Akuma de un episodio. Por otro lado, el tema de la sorpresa a la maestra Boustier. O mejor dicho, a la nueva alcaldesa de París. Pues seguramente tendrá que ver con algo relacionado a una temática de su propio episodio. Por lo que seguramente o bien ella va a volver a ser akumatizada. O bien alguien de su entorno lo va a hacer. Entonces ahí tendríamos justamente a un nuevo Akuma. Y ya van dos. Luego, por otro lado, se reveló que Cleburioa iba a volver en la sexta temporada. Aunque realmente eso no era ninguna novedad. Eso todo mundo ya lo sabía. Por lo tanto, entonces ahí tendríamos a un tercer Akuma. Ya que Chloe siempre es la vieja confiable. Por lo que entonces tenemos a un cuarto Akuma. El cual sí que hemos visto a través del tráiler. El único tráiler, de hecho, que se ha revelado de la temporada 6. Y es este personaje que parece ser la maestra del running de Adrien. ¿Vale? Así que ahí tenemos un cuarto Akuma. Y finalmente, esto ya es una teoría más loca. Pero Thomas Astruc también ha declarado muy recientemente. Que el hecho de que Marinette, cuando le han preguntado sobre si Marinette podría ser akumatizada o no. Simplemente se ha limitado a decir que no puede decir que sí va a pasar y que no va a pasar. Que no puede decir nada, básicamente. Lo cual llamó mucho la atención de los fanáticos. Puesto que antes su respuesta era un rotundo no. Y ahora como ya cambió la respuesta. Mucha gente cree que ahora si Marinette podría ser akumatizada. Yo también creo que podría serlo. Y por ahí podremos tener entonces al quinto Akuma. ¿Vale? Por ahí está. En el punto número 8 tenemos otro detalle revelado por Glove. El cual básicamente fue que Adrien tendrá un nuevo interés en el running. Básicamente este nuevo deporte ya lo pudimos ver en acción en el tráiler de Annecy. En donde Adrien está corriendo a la par de una persona que tiene unas prótesis en las piernas. Lo cual tiene sentido ya que Astro hace muchos meses había mencionado que en esta temporada veríamos a personajes que tenían ciertas discapacidades. Y que habían trabajado con fundaciones para hacer a estos personajes de la mejor manera posible. Así que bueno aquí tenemos un nuevo interés de Adrien. Una nueva afición que estará relacionada justamente con el akuma del tráiler que pudimos ver. ¿Vale? En el puesto número 9 tenemos que Thomas Astro declaró unas cosas muy raras sobre Ladybug teniendo aventuras interestelares. Y es que a través de este tweet para no leerlo completo básicamente le dijeron. Oye la serie ya ha tenido muchas aventuras a través del tiempo. A través del multiverso incluso. Pero que tal si tiene aventuras ahora en otro planeta conociendo a aliens y así. Miren yo no sé que tanta imaginación tienen en la serie. Pero Astro dijo sí sí ya básicamente todo está listo solo hace falta que le den luz verde. Lo cual para mí es una noticia muy rara. Ni siquiera me alegra porque es como que Miraculous está siendo explotada de una forma tan grande y bestia. Que seguramente ya a Astro le pidieron hacer historias hasta de lo más tonto e imposible. Y seguramente pues como ya tiene planeado hasta lo que no. Para hacer cualquier cosa de Miraculous en el futuro pues por eso contesta esto. Pero como dije para mí tampoco es una buena noticia porque creo que también hay que saber ponerle ciertos límites. A qué tanto puede sacar de Miraculous. Y la verdad es que hay cosas definitivamente como que no cuadran. Hablando en esta misma línea sobre cosas que se ve que solo están explotando la serie. En lugar de centrarse en lo que creo que a la gente más le interesa. La sexta temporada o más cosas más cool como quizá cómics. O algún otro proyecto como los webisodes que nos narren cosas más que alimenten el lore de la serie. Pues tenemos como último punto el videojuego de Paris Under Siege. Que básicamente es Paris bajo asedio. Paris bajo ataque. Bueno creo que no hace falta decir mucho sobre este videojuego. Solo si lo quieres comprar sale el 25 de octubre. No falta mucho. Es un videojuego que a la gente no le gustó mucho. Por obvias razones. Y pues porque no tengo nada más que decir ¿vale? Si lo quieres comprar pues ahí está. En fin estas son las últimas novedades y noticias de Miraculous. Como verás se aproximan muchas cosas interesantes en un futuro muy próximo. Básicamente el siguiente mes ya de septiembre a finales. Vamos a tener un evento de Miraculous Day. Que promete revelar algunas cosas extra. Y spoilers porque aparte ya no falta mucho para octubre y noviembre. Que son meses en donde en teoría el especial de Londres tiene que llegar. Y por supuesto luego de eso la temporada 6 también. Es decir a finales de este año. O sea básicamente a finales de noviembre. O sea que no falta mucho. Tienen que sacar el especial de Londres o durante el mes de octubre. O la primera semana de noviembre. Básicamente. Así que sin nada más que decir nos vemos hasta el siguiente video. Gracias a los miembros del canal. Si tú quieres hacerte un miembro puedes darle al botón unirse acá abajo. Te lo agradeceré mucho. Y si no igualmente puedes apoyar al canal suscribiéndote y viendo el video más reciente. Sin nada más que decir. Bye bye.